Hola, les saludo desde La Buena Vida y como ya se acerca la época de disfraces, hoy trajimos una invitada quien nos va a mostrar una serie de maquillajes y elementos que se usan en esta época, ella se llama Carolina Bravo, es esteticista y cosmetóloga, bienvenida Carolina a La Buena Vida. Hola, buenas tardes, nuevamente aquí en este set, en Taquel, muchísimas gracias por la invitación, bueno aquí tengo algunos modelos ya previos, ya que lo que vamos a hablar hoy es de maquillaje artístico, ya muy tendencio, cada año toma más fuerza, donde vamos a ver maquillajes pues casuales o social, donde vamos también a realizar algo de artístico y también vamos a ver ya maquillajes con realismos. Bueno, qué chévere, cuéntanos Carolina, por qué vamos a empezar, porque acá vemos varios modelos, como pueden ver, tenemos unos ya acá con unos maquillajes geniales, mira este tan lindo, ¿cómo se llama ese maquillaje? Eso ya, vamos trabajando, es como algo de, se me fue, eso es lo que manejamos en tonos negros, blancos, como estilo, se me fue la palabra, no, los zombies, el zombie es algo que se está usando y vuelvo y le digo, caño, la Katrina, los zombies, es lo que marca digamos el tema de los maquillajes, ya que son tonos, digamos, un blanco, un negro que cualquier persona podemos tener en casa y podemos crear algunos maquillajes. Ese es el efecto que vamos a dar hoy, ¿cierto? Porque con algunos tonos muy básicos en casa lo podemos realizar, entonces eso es lo que vamos a aprender. Listo, acá tenemos entonces unos para que se lleven la idea de cómo queda este maquillaje y vamos a empezar con ellas, hacerles un maquillaje de qué tipo, más elaborado, más sencillo. Perfecto, listo, ya con estas señoritas, tenemos aquí a la señorita Evelyn, nos está acompañando la señora Colombia, señora Quindío, en el reinado de señora Colombia, tenemos a Melanie y ya vengo con ellas con una base pre-lista, ¿sí? O sea, ya tengo una base, ya tengo unos ojos maquillados, como el tiempo es tan corto en la televisión, lo que vamos a hacer es algo gráfico para que ustedes puedan ver que fácilmente en casa también podemos realizar un maquillaje con pocos materiales. Listo, bueno, claro, entonces empecemos. Claro que sí. Yo aquí voy a estar haciendo algunas preguntas que se nos crean ahí con el tema del maquillaje artístico que ahora ya a veces se lleva más fácil un maquillaje, ¿no? Y es que es más fácil, un maquillaje que un atuendo grande y de hecho pues también permite que otras personas se unan a este evento de Halloween y no solamente los niños con disfraces o que alguien sencillamente no me quiero poner algo así súper extravagante, ¿no? Me hago un maquillaje y ya con eso puedo ir al trabajo o a diferentes lugares. Exactamente. Por ejemplo, eso es un maquillaje social donde prácticamente es maquillar los ojos, las cejas, los labios, darle color a nuestro rubor, a nuestros pómulos y ya lo que vamos a trabajar es tener prácticamente chicas, las que están conectadas, es tener un delineador que puede ser en plumón o en líquido y tener una base ya lista, ¿sí? Aquí este maquillaje lo podemos trabajar o se puede trabajar mucho en el tema de las empresas, ¿qué no? Trabajamos cinco, diez chicas en una empresa y se quieren hacer algo que no sea como tan lleno, como tan fuerte, simplemente como representar el día de Halloween realizando un antifaz. Entonces ya vamos a realizarlo. Como les digo, ya tenemos una base totalmente previa y lo que vamos a proceder es a realizar el diseño, ¿sí? Recordemos que en ese momento lo que necesitamos es un delineador, un delineador negro que es el que nos va a marcar el gráfico que vamos a trabajar hoy. Entonces... Perdón, ahí te interrumpo, ahí la idea es que se hagan un maquillaje, el maquillaje que se haga más clarito. Exacto. Y sobre ese vamos a trabajar. Exacto, es lo que les decía, aquí hay una base totalmente previa donde vamos a empezar a sacar nuestro diseño. El delineado en plumón ya pues se nos facilita mucho el marcar o crear un contorno, ¿sí? Aquí vamos a crear una tela araña. Claro, y este maquillaje, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, el que es más sencillito, que no tiene tantos elementos, ¿cuánto tiempo nos puede durar en el rostro? En el rostro, este maquillaje, pues como ya tenemos una base, tenemos previamente varias bases de la tonalidad de la sombra, eso es un maquillaje que yo le garantizo a mi paciente o a mi cliente que dura todo el día y toda la noche, ¿sí? Ya lo que ellos deben de retocar es el labio, un poco de brillo o sudor cuando en la fiesta, porque normalmente eso, normalmente estos maquillajes para fiesta, entonces lo que buscamos es eso, que nos dure para una noche, para un evento y donde solo la persona esté retocando un labial, ¿sí? Aquí juega mucho la creatividad, mucho, mucho la creatividad de tener como la expectativa de decir, bueno, ¿qué puedo crear? Si en mi casa, ejemplo, solo tengo labial, base, pues muy fácil, mira, aquí ya podemos ver fácilmente que empezamos a crear un antifaz, ¿sí? Y ¿qué estoy usando? Un delineador con un maquillaje social que todos tenemos en casa, ¿sí ves? Y ya es prácticamente crear el peinado, el vestuario y todo va a salir súper bien. Nosotros también allá en el spa, chicas, las que estén conectadas, estamos manejando planes donde pueden adquirir el peinado para la noche de Halloween, el maquillaje para el día Halloween y también el tema de las uñas, uñas en decoración de Halloween, si quieres crear algún efecto o si las quieres decoradas para la noche de Halloween, todos los estamos manejando. Bueno, Caro, ¿y qué maquillaje recomendable? Porque a veces encontramos muchos tipos de maquillaje, pero el rostro es muy sensible para aquellas personas que les gusta desde su casa, ser creativos, ver videos, que ahora mucho con tutoriales nos ayudamos bastante, entonces, ¿cómo que recomiendas al momento de ir a comprar ese maquillaje? Claro que sí, mira, para Halloween o maquillaje artístico o televisión, yo me gusta mucho trabajar el tema de Mimo Art, es un maquillaje que yo puedo usar, comprar, adquirir ese año y es un maquillaje que yo puedo guardar y el otro año vuelvo y lo uso y está totalmente intacto, o sea, no se me va a secar, no se me va a cuartirar, no voy a desperdiciar este producto y lo mejor de todo, como puedes ver, los modelos ya maquillados son maquillajes que se secan, o sea, que no es un cremoso que va a quedar creando reacciones a la piel, como sudoración o simplemente nos empieza a molestar o se nos corre con el cabello, no, este maquillaje además de que viene con todos los tonos neones, que es lo que está en furor, también crea un efecto seco. Bueno, tú has tocado ahí un tema de estar en furor, que está en furor en cuanto a temas de maquillaje artístico para este Halloween, tú ahorita me hablabas un poco del tipo de maquillaje en 3D, cuéntanos cuáles son esos elementos que ahora ustedes deben de tener al momento de maquillarse para estar como así con un maquillaje que sorprenda. Claro que sí, mira, por ejemplo, si vamos a hablar de un maquillaje 3D, estamos hablando de que cree un efecto de realismo, que es el otro maquillaje que tenemos ya aquí previamente, Santi, volteame el rostro un poquito hacia acá, ábreme la boca, él puede tener su expresión normal, puede hablar, comer y estamos realizando su maquillaje 3D con realismo, estilo sangre, quemadura. Cuando hablamos de 3D es que tenga un accesorio como cremalleras, ganchos, un lápiz pegado, una botella, todo eso se crea como maquillaje artístico en 3D. Elementos adicionales, bueno, eso también va muy de la mano con las tendencias de uñas también, que ahora se le pegan algunos arandelitas, anillitos, piedritas y bueno, para darle como ese elemento más de realismo al maquillaje, también por acá él tiene unos aritos que no son de él, pues o sea, no lo tiene realmente hecho, sino que con el maquillaje se ponen elementos como aritos, como mencionaba Carolina. Bueno, y ahí vemos que está haciendo ya unas arañitas, qué buena dibujante Carolina. Me encanta. Bueno, mira lo que podemos percibir ya de este maquillaje, esto es un maquillaje, como te digo, con una base ya lista, donde solo estamos usando un delineador y aquí va a jugar el juego de las pestañas. Recuerde que un maquillaje sin pestañas no es maquillaje, ¿sí? Entonces, vamos a hacer previamente la pegadita a las pestañas con la señora Quindío, donde vamos a ver lo chévere y el cambio que da a la expresión, el finalizar un maquillaje artístico con pestañas largas y bonitas, ¿sí? Sí. Que son las que se usan ahorita para Halloween. Sí, verdad que las pestañas, lo que es, bueno, las cejas también y las pestañas, mejor dicho, yo creo que hasta uno puede no estar tan maquillado y marcan la diferencia. Totalmente, muy cierto. De hecho, hay una regla en el maquillaje que dice eso, sal sin tu pareja, sal sin tu novio, pero no salga ni sin pestañas ni pestañina. Entonces, imagínate lo primordial que es finalizar un maquillaje sin pestañas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer una, eso también les iba a presentar por acá a los que estamos viendo. Este es un pegante en látex, ¿sí? Es de tapa roja, súper económico y muy cómodo en el momento de usted ubicarlo en cualquier, digamos, distribuidora de belleza. Y este te va a permitir, ahorita vamos a ver una prueba, porque prácticamente con este fue el que hice el maquillaje de Santiago, nuestro modelo, donde me crea ese efecto de 3D, es fácil se retirar, o sea, no lastima la pie, es hipoalérrico, y además de eso no se seca como los otros pegantes que se vuelven piedra, que usted va a retirar la pestaña y literal se llevan sus pestañas. Esta no. Este es solo humetar, agüita, un pañito húmedo, se fue la pestaña, que pegamos algún accesorio con este, lo mismo, agüita, inmediatamente se va al accesorio sin lastimar la piel. ¡Qué bueno ese acto! ¿Cómo es que se nos recuerda el nombre del pegante? Claro que sí, este es un pegante de látex, salomplón, va a pegar pestañas, accesorios, gemas, todo lo pueden pegar, usar, para pegar los efectos 3D, que les digo que podemos pegar un lápiz, una, no sé, ¿cómo se llama eso? botellas en lata, esos crean efectos. Este es súper recomendado, siempre lo uso, me encanta, en todo sentido, lo mantengo. ¡Qué bueno! Entonces, pero para elementos grandes, entonces también funciona bien. Totalmente. Mira acá, la cámara, ¿cómo empieza a cambiar mi ojo? Y simplemente, ¿qué? Una base, un delineado y unas pestañas. Y fácilmente ya podemos ir, ¿ve? Me voy a hacer el maquillaje con mis amigas, con mis compañeras de trabajo, y ya quedan totalmente listas. Ya es la decoración, ya es la imaginación, si yo ya le quiero aportar un poquito de color a mi arañita, pues ya uso los colores neones que estoy usando, los tonos, y empiezo a darle un poquito de color. Y así empezamos a jugar con de acuerdo al diseño que estoy manejando, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que aportamos un poquito de brillo. Recuerden que aquí no estamos haciendo nada del otro mundo, ni dónde voy a conseguir ese producto, ni cómo hago, no. Este maquillaje que ustedes acaban de ver, prácticamente lo hacemos con los mismos maquillajes que tenemos en casa. Delineado, sombra, rubor, pestañas, brillo, y queda lista. Y un plumón, y listo, el plumón con el que nos hacemos la línea del ojo, ¿cierto? Exactamente. Bueno, miren qué fácil, para los que les gusta maquillarse rápido, y bueno, para ir a trabajar, que a uno a veces no le gusta algo tan elaborado, pues, es perfecto. Bueno, aquí que estamos rociando, la señorita Kelly, estamos rociando un poquito a Evelyn, y tonalidades de escarcha, ¿sí? El glitter, o el brillo, o la escarcha, son muy recomendados en un maquillaje más artístico. O sea, podemos abusar del brillo, podemos abusar del rubor, ya que como sale de lo normal, que es un maquillaje casual, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Pasando de un maquillaje casual a terminar un maquillaje artístico. Sí, ahí sí podemos exagerar con varios elementos, aquellos que les gusta jugar un poco con los colores más subidos, y se va a ver muy bien, porque es trabajar, a veces se hacen también unas sombras muy lindas, artísticas, con colores muy llamativos, y ahí ese es el momento para, mejor dicho, para que sea creativo. Ahí puede... Totalmente, aquí ya, como les digo, juega mucho la creatividad de nosotros, la imaginación, los tonos que quiero manejar, si la chica se va, digamos, a vestir de negro, pues trabajo tonos como gótico, ¿cierto? Mira, este maquillaje tan fácil, ¿en cuánto lo realizamos? En dos minutos, teniendo una base previa, ¿cierto? Sí, nos quedó, mejor dicho, quedó muy bien la modelo apenas para ir a... Esto también se está usando mucho, en que usemos solo la mitad de nuestro rostro, dejando nuestro rostro a un maquillaje social, que es el normal, y vamos a poner aquí la pestañina al otro lado, para que ya... Tú ahorita nos comentabas que también en la estética, bueno, me gustaría que dijeras dónde están ubicados, porque les cuento que Carolina va a tener un día bien largo, y creo que van a tener que agendar cítica, porque mucha gente va a estar buscando para los niños, o para las personas adultas, como les comentaba ahora, verse diferente, y pues van a hacer uñas, van a... Cuéntanos un poco de ese día, para que aquellas personas, quienes quieran un maquillaje, un poco más salido de lo normal, como el de los chicos, que tiene algo súper diferente, ¿cómo pueden estar este día en tu estética? Claro que sí, pues ahorita en el video vamos a dejar alguna información, el número telefónico, la página donde nos encuentran, carolina.bravo.belleza, el número es 320-6050-275, vía WhatsApp o telefónica pueden agendar la cita. Estamos agendando cita de maquillajes artísticos, el promedio es de media hora aproximadamente con tiempo de cada maquillaje, ¿sí? Si son varias, si son amigas, si son primas, somos cuatro, somos cinco, realizamos planes mucho más económicos, si son, digamos, de una empresa, o simplemente somos cuatro primas, cuatro hermanas que queremos maquillarnos, también comuníquense con nosotros, estamos armando planes con peinados, uñas, todo, todo para que queden listos para esa noche de Halloween. Bueno, un paquete completo, entonces jugamos así con esas partes pequeñitas, pero que le van a dar a uno un elemento característico, entonces cabello, si tenemos cabello, rostro y uñas, ya jugamos con un buen elemento para esta época de Halloween. Exactamente. Bueno, Caro, ¿y a la otra chica? Listo. Porque se nos... Claro que sí. Aquí ya terminaríamos, como les digo, el tiempo en televisión es supremamente corto, estamos haciéndolo lo más pronto posible y además explicándolo súper bien para que ustedes en casa también lo puedan realizar. Entonces aquí ya terminaríamos con un maquillaje totalmente básico, vuelvo y le repito, delineador, imaginación, pestañas y quedó lista nuestra modelo. En este caso, la señora Quindío, ya terminamos de realizar el maquillaje. Voy a seguir con la señorita Melanin. Bueno, vamos a hacer algo súper chévere para que conozcan el tema de crear un efecto, y lo que hablábamos, con poco tiempo. Entonces aquí estamos ya en un maquillaje previo, como les digo, una base previa. Aquí vamos a jugar un poco con los... Mira hacia arriba, por favor. Aquí vamos a jugar un poco con esta sangre que también tiene un componente de látex. Esos son los que también se está usando mucho, la catrina, los efectos 3D, las quemaduras, ¿sí? ¿Qué necesitamos? El látex que les digo, el efecto sangre y simplemente papel higiénico. El papel higiénico lo voy ubicando donde yo quiero crear mi realce o quiero crear el efecto de que la piel está escamando o simplemente la quemadura que estoy creando en ese maquillaje se presente cuando esto se seque, ¿sí? Entonces aquí ya estamos con la sangre sintética. Interesante ese. Materiales, muchachos, crear una base, papel higiénico y la sangre sintética y tener a la manas el látex que va a servir para todo, todo. Gemas, pestañas, quemar, pegar objetos, bueno, lo que a ustedes se le ocurra, ¿sí? Entonces aquí ya lo que hicimos fue una base previa. Estamos aquí acordonando un poquito porque quiero que cuando se seque me dé el efecto que la piel se despegó totalmente. Les repito, aquí juega mucho la creatividad. ¿Qué significa eso? Que yo ya le di el tono porque estoy usando un látex, tono, sangre. Entonces va a ser muy fácil trabajarlo, ¿cierto? Además de eso, simplemente le aporto un poco de color buscando la tonalidad es de crear un morado o un golpe que sería tonos oscuros, tonos verdes, ¿sí? Entonces empezamos a jugar con un poco con la creatividad. A medida que este látex o esta sangre sintética se empiece a secar yo empiezo a despegar, mire eso, volteame un poquito, muy bien. Empiezo a despegar un poquito esa escama que me está creando el papel higiénico con el látex y simplemente yo ya empiezo a crear una herida, ¿sí? Ya es que uno mire el realismo. Exactamente. Y como les digo, estamos contra el tiempo, entonces quiero como explicarles lo más básico, lo más chévere, que no se queden varados los que están en casa. Los que no pueden asistir al spa, también en casa pueden realizarlo. Y también obviamente traten de ir al spa, ya que estamos manejando muy buenas promociones, todo integral, todo lo que es maquillaje, peinados, todo lo que tenga que ver con Halloween lo vas a encontrar con nosotros. Asesoría, uñas, maquillaje de todo tipo. La demora es que me envíen la foto, el diseño, cuál es la idea, qué quieren hacer, y con todo gusto lo vamos a asesorar. Bueno, ¿y ahí ya quedó ella? Bueno, ahí ya queda en qué sentido, en qué va el proceso de empezar a secar. Como no tenemos muy buen tiempo acá, lo que yo debo es empezar a maquillar la zona, creando el morado. Recuerda que el golpe lo creo con tonos verdes y tonos lilas. Empiezo a moverlo, empiezo a ajustarlo, y obviamente acá lo que necesito es que me empiece a secar, me empiece a secar para ya crear el efecto. Ya lo que yo ya quiero pegar, ejemplo, pues lo estamos haciendo rápido, como hablábamos, ya lo que yo quiera adicionarle a este maquillaje, ejemplo, los ganchos. Los ganchos son muy usados en estos maquillajes, pues tratamos que sean más pequeños, y también tratamos que alcance a secar. Pues en este caso todavía no ha secado, porque estamos corriendo un poquito, pero en el momento que ella ya seque, yo simplemente empiezo a unir este lateral con el otro, con el mismo gancho, y todo esto lo lleno de ganchos. Entonces queda como si la herida estuviera remendándose con los mismos ganchos, o sea, el mismo accesorio que le queramos dar. O simplemente lo llenamos de gemas, o simplemente esperamos que seque otro poquito y creamos otra capa, que lo que buscamos es crear realismo, quemadura, efecto, y sangre. Mira, este es rápido aquí, porque estamos, pero un poquito en corto de tiempo, pero se hace realmente rápido, solamente se le aplica para la herida y los accesorios. Exactamente, el efecto que le queramos dar, entonces aquí ya empezamos, que la sangre empiece a gotear un poquito, que digamos que de la boca le salga un poquito de sangre, entonces vamos a crear la gota, y la gota se crea la misma gota del látex como tal, que ya viene con sangre, tonalidades, dejamos que caiga un poquito, y apenas me cree el efecto de la gota, pues yo ya paro, porque lo que necesito es que ese producto seque. ¿Listo? Al secar ya me va a dar el efecto. Muy bien, acá ya estamos creando una quemadura, un realismo, o un maquillaje de televisión, que usan mucho ese tipo de maquillaje para crear esos efectos en alguna escena. Sí, es que realmente no solamente nos sirve todos estos tipsitos para el maquillaje así de época de Halloween, sino que también si tenemos algo artístico, no sé, los chicos cuando tienen presentaciones en el colegio, por ejemplo, la mamá vea fácilmente, papel higiénico, el pegante que se necesita, colorantes, maquillaje, y listo. Exactamente. Mira que genial quedaron acá los cuatro tipos de maquillajes, acá los tenemos, uno más sencillo. Para todo tipo. Para todo tipo, para personas más adultas, que a veces nos gusta hacer un poco más sobres, o también para niños, que a veces tampoco les gusta cartonarse tanto, entonces aquí está el primero, el segundo así, que a algunos les gusta hacer llamativos, con su sangre, con sus heridas, que tenemos acá la chica, y estos otros también, mucho más elaborados, que ahí sí vamos a necesitar de ir al spa de Carolina Bravo, porque esto sí ya es un poco más elaborado. Exactamente. Entonces ahí está la invitación, para que vayan y saquen su cita, y se puedan ver, mejor dicho, de una manera diferente, con un maquillaje, uñas y cabello. Gracias Carolina por acompañarme. Gracias a todos los modelos que estuvieron ahí, súper quietecitos en el maquillaje. Y bueno, no sé si quieres agregar algo para aquellos quienes nos están escuchando. Nada, bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos quieran escribir, separar citas, y recuerden, enviarnos los focetos, las fotos, las ideas, y con todo gusto lo vamos a asesorar, en todo tipo, belleza integral, por allá los esperamos. Ahí está el número de celular de Carolina, en pantalla, para que pidan sus citas, recuerden que está en Armenia, direcciona así rápido. Carrera 15, 8, 26, detrás de la Universidad Gran Colombia, no olviden seguirnos en nuestras redes, también estamos en YouTube, Twitter, todas las redes, nos encuentran ahorita, carolina.brao.belleza. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes, quienes nos acompañan en la buena vida, los espero en una próxima emisión. Gracias.